8.000 millones por mes para el pago de sueldo, más los aportes, y para el aguinaldo 4.000, y esta ley convierte a favor, y si se producen todas las previsiones, va a recaudar en un año 2.200, o sea que no es una solución de fondo a los problemas de la provincia. Nosotros cuando aplicamos una ley de emergencia, porque si no, no podíamos gobernar la provincia, en la segunda gobernación del 95 al 99, fue una ley que iba al fondo de la cuestión y tocaba a todos los sectores, y bueno, de esa manera logramos el equilibrio fiscal, construimos tres hospitales nuevos, y llevamos el gas natural a toda la provincia de Andrés Río. Yo no sé cuáles serán las previsiones económicas del gobierno, porque tampoco he hablado. ¿Hace mucho que no habla con Bordet? Bueno, yo la última vez que hablé cara a cara con el gobernador fue cuando fuimos el 23 de febrero a Pilar, para el acto de los 200 años del tratado de Pilar. Después me comunicó una sola vez por WhatsApp y nada más. No, no, no he tenido otra complicación. Es otro contexto, bueno, además atravesado por una pandemia, doctor, pero ha conseguido este proyecto el rechazo de todo el arco gremial de los trabajadores en la provincia, ¿no? O sea, incluso de gente de distintas extracciones y de pensamientos distintos que se han unido para rechazar este proyecto. Yo creo que cuando el gobernador tiene que aplicar medidas de emergencia, sabe que no lo van a traduir. Es decir, como decía un viejo dirigente político, uno no es un chucuetín para gustarla a todo, ¿no? Y, bueno, esto es así. Cuando uno dicta una medida de emergencia, los rechazos surgen de los sindicatos porque, bueno, así toquen 10 afiliados, 20 afiliados, 30 afiliados, el sindicato tiene el deber de defender su gente. Pero, bueno, el gobernador tiene la obligación de defender el conjunto de los retorrianos, ¿no? Pero, ¿se podría haber hecho otra cosa, Jorge, según su óptica? No, 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 no quiero punar porque, como yo no fui consultado, nada. Ideas siempre hay, pero, bueno, las ideas hay que pedirlas antes de que sea algo, ahora ya no, ya no, uno no puede hacer nada. Ya es tarde. Ya es tarde. Lo real es que esto es un problema del mundo, ¿no es cierto? Es decir, esto no es una crisis de interrío, sino que una crisis que hay ingredientes de interríanos que hay que mejorar, sí, es cierto. Pero, bueno, también está la crisis planetaria y la crisis argentina porque a nosotros nos agarró esta crisis más debilitada que a otros países, ¿no es cierto? Es decir, nosotros nos olvidamos de que Macri dejó el gobierno con el 45% de pobreza, con tarifazo, antes de irse, fue al Fondo Monetario Internacional, dejó una tremenda deuda, la deuda con los bonistas, es decir, es complicada la situación de la Argentina. Se le está complicando a Alberto también con todo esto, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Yo tengo fe que el presidente pueda arreglar con el frente externo y que eso le permita sacar un plan para pegar un rebote cuando salgamos de la pandemia, ¿no? Un rebote para arriba. Ojalá. Que eso es lo que todos deseamos. De cualquier manera, hay sectores que han podido seguir trabajando durante la pandemia, en el caso, el sector del pecuario, ¿no? Yo cuando escucho alguna queja, digo, bueno, tiene que poner la balanza porque los grandes perjudicados fueron los pequeños comerciantes y que tienen el pequeño comercio de ropa, de calzado. Sí, sí, sí. Ese, bueno, ese está muy mal. Y los trabajadores de esos lugares que, bueno, que están agambrando si conservan el trabajo o lo van a perder, ¿no? Así que ahí está el meollo de la cuestión. Porque, igualmente, en las pymes y en el comercio hay una masa de trabajo muy importante, ¿no? Y eso es lo que está debilitado ahora. Sí. ¿Escuchó, Jorge, el otro día lo que dijo el exgobernador Moine? Sí, sí, lo escuché, sí, sí. ¿Qué opinión tiene? ¿Coincide con lo que él decía? Sí, lo que pasa es que... Vamos a poner en contexto por ahí... Yo hablo, Moine, por teléfono. Ahora, uno en la cuarentena, esta, hablamos por teléfono. Y a que... Moine está pasando un momento muy difícil. Claro, él es empresario hotelero ahora, ¿no? Él es empresario hotelero ahora, digamos. Claro, es el sector hotelero y gastronómico el más perjudicado. Sí. El doble perjudicado a todos los otros sectores. Y está con un grave problema, ¿no? Sí, bueno, él habla en este momento. Pero, este... Yo creo que él dice cosas que... Algunas que se pueden hacer y otras que quizás no. Pero a mí me gusta cuando alguien está gobernando decir qué es lo que tiene que hacer. Para eso lo eligieron, ¿no? Si Bordet es gobernador porque lo eligió la gente, bueno, él tendrá que decidir lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, pero no yo a ser de maestro Ciruela, ¿no? No, no. Con Gustavo Bordet. ¿En su momento? Sí, pero al principio, al principio del gobierno, del primer gobierno, fueron dos o tres veces, pero nada más, ¿eh? Ahí nada más. Pero concuerda con Moine, doctor, volviendo al tema anterior, que no puede haber jubilaciones o sueldos de 400 mil pesos. No, yo no creo que achicando... Porque el problema es del achicar, del Estado, como se dice, vulgarmente, es muy fácil decirlo, pero si hay reactivación económica y se achica el Estado no hay problema porque el que sale del Estado tiene posibilidad de conseguir trabajo, pero achicar el Estado en un momento donde no hay actividad económica es bravo. Nosotros condenar a la hambre a la familia. Sí, sí, es dejar gente sin trabajo también, claro. Pero hoy por hoy hay muchos más funcionarios y empleados públicos de lo que usted dejó en 2007, Jorge. Yo no sé cuántos están hoy porque ha habido tanto debate en cuanto a los números. Lo que sí yo puedo hacer es porque está en los informes fácilmente ir a la Contadoría General de la provincia, ir a los ámbitos de gobierno, eso se puede pedir y no hay problema. Nosotros dejamos alrededor de 340 funcionarios políticos, ¿no es cierto? Ese era el staff. Después se fue subiendo. Bueno, hoy se habla de alrededor de mil. Claro, pero lo que pasa es que en la época de Rubio Ardes se quedaron 10 ministerios y ahí, bueno, nosotros teníamos 3 nomás. La idea, cuando se reformó la Constitución del 2008, era sacar el brete de los 3, porque la verdad, que en el Ministerio de Gobierno se juntaba el Ministerio de Gobierno, Justicia, Educación, Trabajo y Obras Públicas. Eso era un super ministerio. Pero para que existan 4, 5, a los sumos. Pero bueno, se quedaron 10. Sí, 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 me acuerdo que se agregaron muchos en esos años. Doctor, la última, aprovechando su profesión de abogado y además de ex convencional constituyente de la provincia, hay algunos frentes gremiales que se han juntado ahora y que han empezado a hacer presentaciones en la justicia contra la ley de emergencia. ¿A esto usted le ve viabilidad? O sea, ¿esto se puede llegar a frenar ahí? ¿O usted cómo lo ve a esto? Y mire, uno nunca sabe cuando entra la justicia que va a salir. Es decir, cuando nosotros teníamos la ley de emergencia en el 95-99 hubo cientos de presentaciones. Bueno, algunas le hicieron lugar, otras no. La verdad, yo no sé cuál es el fundamento de la inconstitucionalidad. Pero bueno, todo el mundo tiene derecho también a ir a la justicia, ¿no? El tema es cómo arreglamos el problema, ese es el problema. No, 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 acá si presentan, porque uno puede ir y presentar inconstitucionalidad, presentar... El tema es cómo arreglamos este tema, ¿no? Porque lo real también es que la pandemia ha hecho caer la co-participación nacional. Sí. Muy en forma, realmente, 30% alrededor. Y la recaudación provincial también cayó. Entonces, bueno, de algún lado tiene que salir dinero. Acceso al crédito no hay. Entonces, bueno, algo hay que hacer. Algo hay que hacer. ¿De dónde he chizado la torta? Bueno, eso lo dirá el que gobierna, ¿no? Yo estoy para el tema de la cultura y de la historia. Sí, 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 lo hemos visto. Y ahora también con la virtualidad tampoco ha parado, ¿no? Porque lo han sacado incluso para diferentes charlas o conferencias vía plataforma. No, hemos hablado en toda la provincia, nos digo. Y hemos hecho Zoom con gente de toda la provincia. La verdad que la cantidad de gente interesada en este tema es impresionante porque, bueno, la gente se harta también de hablar de lo mismo, ¿no? Sí, 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 del virus. Y el tema de la historia es un tema que yo no lo partidizo, no, 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 no. Es decir, hablo objetivamente de la historia, ¿no? Y algo que, bueno, que consiste en el interés de todos los andorreanos, no solamente de los peronistas, sino de todos. Ha habido un olvido de Ramírez, son los 200 años de Francisco Ramírez, de Pancho Ramírez, y la gente se mete en el tema. Y además tiene el agregado de que Ramírez tuvo una vida muy corta, de 35 años, ¿no es cierto? Los 35 años murió en combate. Entonces, ese hecho de haber vivido tan poco y haber hecho tanto de los 24 a los 35 años, fue el primero que le ganó a los porteños en la batalla de Cepeda, fue el primero que instauró el voto popular porque se hizo elegir por el sufragio, eso poco lo sabe, como el supremo de Terriano, se votaba a caballo, se iba a lugares, había distintos lugares de votación y se iba a caballo a votar. Fue el primero feminista de la historia de Argentina, con el tema de la delfina, ¿no? Claro, su señora, sí. No, no, no fue su señora, fue la mujer que eligió como amor, ¿no? Porque nunca, él tenía un compromiso con Roberto Calvento, una señora de Consejo de Uruguay, y lo rompió porque se produjo ese amor que se da entre un hombre y una mujer, ¿no? Pero no la... porque la delfina era una prisionera que había tomado a Artía y que la lleva a Ramírez, pero no la pone como cautiva, ni como prisionera, ni como soldado, sino como coronela del ejército de Ramírez. Claro, claro, claro. La pone a luchar también, a combatir. No, y la pone al frente. Sí, sí, sí. Y era admirada por su belleza y temida por su valentía, ¿no? Además, cuando muere Ramírez, la delfina vive 18 años más, y se mantiene fiel a ese amor a Ramírez, ¿no? Tuve una historia muy hermosa, y había que ser lo amante en esa época, ¿no? Los 100 años atrás. Sí, sí, claro. Por eso la enterraron en un barrio humilde, en un barrio de la Concepción, en Concepción de Uruguay, y está al lado de una parroquia. Y ahí surge el misterio, porque como no hay nada escrito, sino que todo esto es lo general, la tumba dice María Delfina, no sabemos si Delfina era el apellido, si Delfina es el nombre, pero bueno, quedó como la Delfina, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Hay una, ya que está, lo aprovechamos, doctor, y para la última, que tiene que ver con esto que estamos charlando, la historia entrerriana. Hay como una rivalidad, entiéndase bien el término, ¿no? Entre Urquiza y Pancho Ramírez, porque algunos dicen que el verdadero caudillo entrerriano ha sido Pancho Ramírez, otros dicen que Urquiza... Son distintas épocas. Claro, son distintas épocas. ¿Usted qué opinión tiene? Son distintas épocas. Pero la verdad que Urquiza fue honrado, como no fue Ramírez. Urquiza murió prácticamente a los 70 años, cuando fue asesinado en su mansión, el día. Pero Urquiza tiene, esto me lo decía el historiador, Felipe Pina, en Pilar, tiene acá en Paraná un monumento en el Palacio, en el Parque Urquiza, que no lo tiene en Apolio en buena parte, me decía en París. Él vino nada más que a Paraná se ha dejado de foto al monumento. Y dice que él, con la curiosidad de historiador, preguntó qué tenía Ramírez. Ramírez acá en Paraná tiene, la capital de la provincia tiene la calle, una plazoleta en un barrio, y un barrio muy humilde que le dicen Pancho Ramírez. Entonces, bueno, es muy disparo, pero yo no creo que sea rivalidad, yo creo que son distintas épocas, distintas circunstancias. Estamos hablando de Ramírez Murión, el día de julio de 1821, y la historia de Urquiza empieza en 1840, o sea, que son cosas totalmente distintas. Sí, sí, distintas épocas, sin dudas. Jorge, gracias por el tiempo, y como siempre por la gentileza de tomarse un tiempo para Villaguay. Gracias. Que tenga buen día, hasta luego. Jorge Pedro Busti, charlando con nosotros, el exgobernador de la provincia Entre Ríos, que ahora se dedica, como él decía, a dar algunos ciclos de conferencias, hablando sobre la vida también del supremo entrerriano, de Pancho Ramírez. De esto hablábamos en esta última parte de la charla. Gracias. Gracias.